¡Suscríbete al canal! 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 el dinosaurio que salió, ¿no? Ajá, de Hasbro dices, y aquí hay pistas, este fue, creo que el que más me gustó, este está hecho padre, porque trae una variedad de dinosaurios. Ah, y también para la escenografía, ¿no? Ajá, sabe para tu dinosaurio. Ah, pero son de cuerda. Sí, algunos, por ejemplo, este creo que es físico, es este, estático, así como monolítico, el estegosaurio. Y a mí me gustó ese y este. ¿Cómo se llama? Este que lo removamos antes de probarlo. No. ¿No lo quitamos? No. Voy a ver el ruido que parece un megalodón, ¿no? Ajá, es a lo que iba el megalodón. No, es un megalodón, pero se ve chido como el ruido. Pareciera, ¿no? Lo hicieron como similar. Ah, y creo que este está muy, muy padre. Lástima la escala con los de Jurassic. Uy, estos son bonitos, están bien bonitos. Estos se servirían como para hacer. Uy, te parecen muchísimo, ¿no? ¿Eh? O sea, los hicieron muy parecidos a la saga de Jurassic. Sí, sí. Están bien padres porque traen este. Mira, se trae aquí un. Un fósil, ¿no? Un fósil. La cámara. Un volcancito. Está muy padre este set. Vamos a ver el precio. Va a estar como en mil fíjate. Sino que hasta dos mil. Es que apenas los acaban de poner. Ah, sí. Mil setecientos. Está bonito. Sí. Ya le gusta. Está muy padre este. Sí me lo llevas. Ay, perdón. No sé este setecientos, está muy padre este. Sí se podría hacer bien el especifico de la King Shuffling, pero lo que no me gusta es que trae un hoyote ahí. Traigan este para el juego, para que se traigan los humanos. Ah, ¿aquí no? No, acá. ¿A dónde? Acá en la boca. Ah, espérame, ¿por qué no enfoca? Ah, ya. Es un hoyote. Pues también aquí, ah, no, este es el, ajá, el del cuello. El hoyo. Pero me gustan mucho estos colores. Me gustan más que la acción sopa. Está muy padre este. Está chido, ¿no? Vas a marearlos. Me gustó. Está para comenzar al pobrecito del, ¿cómo se llama? Del moro. Moro intrépido. Está padre, sí me gustó. Ya, gracias. Esta era la moto. ¿La nueva? No. Sí, no. Sí, esta es la nueva. Bueno, es la que sale al final de la película, cuando ya se despide de la, de la Catwoman. Y esta es la que ya habíamos visto. Esta es la que trae el Patinson cuando va de regreso a la Baticueva, que está este, ya que se murió el, el alcalde. Esta es la primera que trae. Pero no sé si la convierte en esto, pero esta es la, la chida, esta es la muy bonita. Las dos me gustan mucho, pero pues obviamente para Batman pues debe de ser esta. Y esta no trae casco, más que un cambio de mano. Esta sí trae el casco. A ver. Ah, ya. Atrás trae una tarjetita, ¿no? Sí. Trae tarjetas como todo. Este trae al Bruce Wayne, debería de traer al Bruce Wayne. Y el casco. Lo que si no hay nada es este gris. Ya, ya, ya. Yo creo que es que si no hay nada del Batman. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, se está aquí, ¿no? Con una estatua. Ajá. Quizá no se mueve nada más para posar. Bueno, pues tienes unos puntos de articulación, pero son muy pocos. No estoy seguro. Ay, me van a ver. No me vean. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o la anterior? Sí. La verdad, yo creo que esta, pero ninguna me gusta. ¿Como son estatuas? No, o sea, sí, pero sí... Esta, obviamente esta. O sea, no, es que no. No me gustan mucho. Es que este traen, mira. ¿Eh? Este traen... Como detalle, como... Detalle, ¿no? Sí. Ajá. Muy bonitas. Están sacando McFarlane, los de Arkham, pero con su escala, que es un poco más grande que la de DC Direct. Odisee Colectivo. Está muy chida, ¿no? Está muy grotesco. Es que al final del juego del Arkham Asylum se vuelve así porque se inyecta el suero de Vein. Ah, ya. Qué padre, ¿no? Sí, sí. A mí me gustó. Este igual es como posable, ¿no? Bueno, no posable más bien... Sí, o sea, ¿tiene articulaciones? Sí, tiene puntos de articulación. O sea, no es una estatua. Y acá escondido tenemos a Redwood. Este Redwood me gusta mucho, pero no sé por qué trae una espada. ¿Eso se la da a Rael o no? Está chido, ¿no? Sí. No, me gusta obviamente más Redwood con su caso, como debe de ser. Redwood. Esto es todo. Te digo que se prende esta chingadera. ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, sí. Qué padre es que se transforma esto. Vean una lista de esto. Ay, es como un transformador, un transbordador. Pero no trae descuento. ¡Qué padre este, wey! A ver cuándo lo limpian a ver en cuánto quedan. ¡Vamos! Miren los NECA de The Voice. Este es el... ¿Cómo se llama? El Homelander. Yo no los había visto nunca. Los está haciendo NECA, pero nada más ha hecho creo que estos dos. A Homelander y a Starla. Falta que hagan al... ¿Cómo se llama el este de gruñón? Ah, ¿el carnicero? Ajá, pero nunca me acuerdo de su nombre. ¿Botch? Ah, ¿Botch? Ajá. ¿Quién se les dice en las cuatro, no? ¿Cuándo? ¿Quién sabe si están en las cuatro? Yo solo veo a Rafael y atrás está Miguel Ángel. Tienen repetido a los fructores. A lo mejor en la bodega. Me voy a dejar preguntar. ¿Había visto este? Yo lo hubiera querido mucho. Un personaje favorito de Itachi. Está chido, ¿no? Ahí está un monstruo. Padre este. Ahí están todos los que está Naruto. Bueno, no me gustó el Naruto, la verdad. Su cara. Y sus patas. Como que se le fue la sangre a la cabeza. Está muy... Paliducho y acá muy... Como que los colores no, ¿verdad? No. Son figuras más económicas. Por los 670, que son unas figuras que luego te venden a mil, mil 300. Pero, pues, por ejemplo, este no se nota tanto. Sí, o sea, siempre van a tener detalles de calidad, pues. Pero es el que me gustó mucho, pues, el Itachi. ¿Quién sabe si están todos? Están completos. En Chedrago. Ay, no hemos ido a ver allá todavía. Yo me voy a llevar tres de estos. Todavía no sé cuáles. Y también, miren. Están todos los minis. Están completos. Los acaban de poner. Miren. ¿Cómo te fijo? Ay, yo jodiendo los bravos. Es que yo no alcanzo. Ya, ya, miren. Miren lo que tenemos. Carros, robos. Ya que se habían agotado en Walmart, aquí sí tenemos más variedad. Y están más baratos que los de... Es que lo que no tengo Walmart, aquí lo tienen. Mira, ¿ya viste? Zungarypterus. A ver. Oye, está lleno, repito esto. ¿Qué viste? Al momento está con que me llevemos un Zungarypterus para donde... Ah, no es cierto. No, pero aquí veis que... Surtieron chido, ¿eh? Machín, machín. No está prohibido grabar, ¿verdad? No, se penafica nadie. Los precios que están buenos son como de Walmart o más. O por ahí se van. Un poquito más caros o más caros. Bueno, supongo que con mucho dragón y selecto debe estar un poquito más caros. Mira estos. Ah, sí, los que tienen. Estos ya vienen están de piedras, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Está re bien porque yo nada más compré estos dos por 40. Cada uno. 40, 120, 160. 200. No, eso sí combina. Dos microcolexos. Con permiso, por favor. ¿Cuánto tiene el filtro? De 30. De 30. De 30. De 30. Gracias. 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 ¿Qué litro? ¿Qué es creer? No, pues para la horma. ¿Qué? Para varias niñas. Ya. Pero estos son más como para coleccionarlos, así, este, para que se vean como su palito. Para armar a los muñecos. Oh, está muy bueno. La cabeza del pie. Bienvenido. Miren, estas muñecas están bien bonitas. ¿Todos son a mano, no? Ajá, trae casquillo incluido. ¡Guau! Por ejemplo, como esta que dices que trae casquillo, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto la tienes esta? En 4.50. Mira, estas de aquí. Sí. Sí. Pero se ven bien hechecitas, o sea... ¿Te puedo tomar una tarjetita? Claro. Gracias. Gracias. Vamos al río de Capcom. Pero el río es de... ¿Cuál? ¿Cuál río? Sí. Al de Capcom, el que salía Marvel contra Capcom también. Ah. Mira, a ver. Ah, no, no. Siempre salen los de nieve, ¿no? Los de nieve, sí. Pero ya ves que encontramos el 2 allá en la naranja. No, pero en el rock yo encontré todo. Todos los de nieve juntos. Esta es de una película, ¿no? Bueno... Esa no la ubico yo. Esa es de una película, no me acuerdo qué película es. Ese es el río. El río. Adri. Qué bonito. ¿Cuál decías tú? El río. O sea, no lo tienen aquí, pero ya... El río de las peleas, de los videojuegos. Ah, ya. Ahí tiene villimones. Esa Barbie de ahí es un... Le cambiaron la cabeza, ¿no? ¿Verdad? Sí, parece, ¿no? Parece, ¿verdad? Mira, no la ubico yo. Mira los episodios ahí están muy padres. Son los de Disney. Y ahí, mira, tiene personajes de Gennery y de Malker. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Extral, no? En 150. Tiene a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al Malcolm. Al Ian. Al Ian. Pues al grupo. Este Nick Van Owen y el Eddie. Ahí los Blades viejos, mira. Los chidos. Están muy chidos. ¿Cuántos tienen los Blades, amigos? Este... Creo que ya son de la nueva gama, ¿no? Allí en... Sí, en... ¿Cómo se llama? En Tepito. En Tepito. Bueno, este... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues no veo nada de... Mucha lucha. Mucha lucha, ¿no? Sí, sí, me gustó de... Dice que... Que te dejan los... 250, los 3. No, esto es una caja, creo que viene vacía. No, ya, de ser esta. Ah, sí, de ser esta. ¿Va a ser puro... ¿Cómo le dicen? Blastar. Pero los otros no. Pero sí trae algo. No sé qué trae, pero... Esto sí. Por eso son muy chidos. ¿Ya viste? No manches, yo pienso que eran los originales. No, este tiene cara de sí, pero este es de planito, no. Mira, este... ¿Ya viste ese de Pirates de allá? Sí, es lo que está... Es un chido ese para decorar o... Miriam se llama... Tiene varios, ¿no? Sí, varias cositas, sí. Miriam tiene un... Sí, el que yo tengo. Miriam se me fue. Y este no se fue. Es lo que fue. A ver si se me fue. No me fue. No me fue. No me fue. Creo que se las llevamos primero, ¿verdad? Sí. A mucha gente. Este sí lo había visto, pero este no era. Es el estegosaulo, mi bebé. Ay, está bien bonito. Está bien chistosito. Son de plástico suave. Ay, no tienen nada adentro. Son como... ¿Cómo se llaman? ¿Los titeros? ¿Los titeros? ¿Estos en cuánto los tiene? ¿Los dos? ¿Cuánto los vende? 150 por los dos, ¿no? 150. ¿170 por los dos? ¿170 por los dos? ¿170 por los dos? Sí, cada uno. Ah, está bien. ¡Gracias! Es el pie pequeño, ¿no? Es el pie pequeño, ¿no? Es el pie pequeño, ¿no? Es el pie pequeño. Yo sí lo he visto. O el más popular, más bien. Pero está cuidadito, mira. No está volteado ni nada. Sí es más popular, pero según yo lo he visto. Más común. O no sé si he tenido. Ya es 320. ¿Y en cuánto sabe en otro lugar? Bueno. Sí. He ahí. Y ahí sus bolsaditos, mira, para completar los de немen. Sí, era que estaba bien. Sí. Sí. Y ahí está su opción, yo, trae su mochila con baño. ¿Ese cuánto está? ¿Ese? Esperamos, ¿cuánto está? ¿Centos, centos y cincuenta? ¿Cuándo está Marco? No. ¿Ese no sabes en cuánto? Ese lo da en noventa con la mochila. Mochila. Ahí viene. Marco. ¿Cuánto está en la mochila? ¿La mejor está así? ¿Qué sirven? ¿Ese con la mochila le dije que no venga? Noventa hermano. ¿Ese con la mochila le dije que no venga? Sí. ¿Viene? ¿Viene? Sí. Arma y mochila. Noventa y ochenta. El otro también viene completo. Está chido. Con mi página necesita la R. Con mi página necesita la R. Con mi página necesita la R. Con la llave, ¿no? Sí. Solo los doy a 60 ganan. Está chido. ¿Y las muñequitas en cuánto las tienes? ¿Ese está como son? Esos son los de Fisher Price. ¿Ahí? ¿Así? Sí. Sí. Están proporcionadas. Sí. Sí. Estos ya son bien viejitos, amiga. Sí. Gracias. 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 Y se cayó. Se cayó. Ácido. Se cayó. Mira, está estrellando unas patinitas Estaba muy tranquilos Y este traiga superitas Parecen a los animales Porque ya viene muy fuerte Lo de los noventas, ¿no? Sí, finales de los noventas Los roquetavos Es un gusto El escenario es una banda Muy, muy, muy importante Con un talento increíble La verdad es que no tiene gusto Pero si creen que se trabajan con hijos Felicidades Gracias por acompañarnos A esta edición Les doy tres números de 45 Y como siempre En la foto del escuelo No pueden pasar Les doy tres números de la edición Aquí les gustamos Muchos aplausos para ellos Muchos aplausos para ellos Así que vale la pena a los colegios Muchísimas gracias Por acompañarnos Y pues solo les quiero recordar nuevamente Que todos mantengan su cubrebocas Y los rectorios del maestro Creo que hay muchas historias Que le traen Cada uno de ellos A ver que la vez Son rica Ahorita va a pasar Para que haya sido tristente Sí, les voy a preguntar Para que no se preocupa Con su seguridad O Quiera No tienen Chico Permiso hablar El público No lo sirve 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 Gracias Gracias No lo sirve No lo sirve No lo sirve No lo sirve Me costó 20 pesos en el rock La limpa Que no acabas de enseñar ¿Ok? Es el de mi favorito Mira este Ah, estos me gustaron Recuerden que No pueden pasar A la vista El pinto de arriba Ahí tenemos Los monitores Dragón Muy buenos Estos son más nuevecitos Así es como para Japón Pero está bonito A mí casi no me gustan Los cabezones Me gustan más Que tengan las proporciones Así correctas Como este 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 No importa si son vintage O nuevos Pero que tengan Las proporciones Exactas Mira aquí hay tortugas El don Nada que le falta Su achosa Y pues Este está bien chido Coleccionado Ahora si sale El vendilgopo Pero este venía En el pack Del vendilgopo Tienen distintos Coleccionados Este banco Tienes Distintos artículos Algunos prendas Algunos dulces Pues bueno Mantengan Procurando Tener la paleta Para que no haya Alucineta Y que esto siga Se siga La edición Número 55 De Toypen La mera De la ciudad De México Recuerden La próxima edición Ya saben Algunos Cuando es la próxima edición O no No la segunda La hemos anunciado ¿Verdad? A partir de las 11 De la mañana También la tengo La invitación O la 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 tierra Que la venda En la vida A partir de las La lujera Tenga 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 Es Obedis Tenga Tenga Pero Tenemos Toda las Rallas pero la historia y el dragón de los ojos y el dragón de los ojos como que va va a entre otros y con el logo de soy fe y con la playera así que pueden pasar aquí a acercarse que hiciera alguna playera, dos, tres las que gusten pueden pasar aquí al escenario por favor y con gusto nos traemos detalles es este Diana Jones queda chido para los de Jurassic de Mattel pero yo estoy buscando el del sombrero el que se le esté el sombrero nuestros amigos del club Mustang ¿ya conocen de ellos o no? para los que ya conocen esta bonificación y para los que no y también ¿no? para que se vayan empapando de esto que te visto que nos gustan el top en España finalmente con la competencia de lego lo que pasa es que lego compro derechos de marcas como películas Star Wars Marvel y de ahí empezó a ganar más público esas piezas de lego son más rompecabezas o sea tú puedes armar un ex-win como es pero ya no te quedas tanto en la cabeza de cómo armarlo en cambio estas piezas en su momento tú tenías que buscar la manera ya sea de armarlo como veneno instructivo o ampliar más tu imaginación y hacerlo más grande o sea o hasta la fecha este juego aunque esté viejo está descontinuado hay gente que lo colecciona y ya ha participado en concursos pero hay unas cosas alimentares esto entra más en el modelismo que en el juguete en el juguete sí o sea tú ves esto y este se ve bonito y todo ¿no? pero hay gente que le tapa esto con más piezas le pone ventanas no hombre este porque viene ya con el alimentario correspondiente a la gente las piezas adecuadas tenemos las ventanas tenemos ventanas tenemos las puertas mija esta puerta se puede hacer así o así así creído en los proyectos así igual esa tiene de dos banderas no hay más de las armas y hicieron castillo pero también hicieron el exingües que es de vaquero sí es el que estoy llamando ¿cuánto está? eso está en 1800 1800 sí ya es de dependiendo también del modelo en qué condición está la caja en qué condición están las piezas si está completo si está completo si está completo es muy difícil que dispongas una pieza así con una caja completa o están rotas o ya está bien si está pues esto es más de los 2000 esto es más de los 70 entonces dependiendo el modelo como está la condición a ver si puede ser favor no es nada y muchas gracias 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 a mí me gustaron están como padres ¿no? mira ven de este lado los de Jack según yo estos son muy difíciles de conseguir sobre todo estos tres estos tres son dolor de cabeza y están varias ¿no? sí tienes que todos si no es que hasta completos exactamente mira ya tiene tiene y más y también tiene ¿cómo se llama? acá tiene de la serie animada del cocodrilo vele la cabeza es el que te digo que se le daña la cabecita mira ve cómo se les empieza a hacer como negras porque es de un plástico suave como que se les hace no sé si es un hongo o que sea pero se se empiezan a dañar mira aquí este siempre se le pierde la navaquita bueno si los abren siempre se le llega a perder la navaquita ah mira este está bien chido ay mira tiene completo al gordo lo trae y con su hacha yo no tengo la variante con el traje pero café y ese ya viene con la la gabardina azul está bonito y la la vida son más recientes como de Mattel o no sé qué esas cosas pero están bonitos y mira trae al dragón bebecito que salva el goten y el gohan del cirquero los iniciales los originales de toybiz de antes de que estuvieran tan articulados y todo también padres pero eso sí es algo que por ejemplo yo creo que se coleccionaría más en en su caja ¿no? en blister como por nostalgia aunque esta película no estuvo muy buena la línea de los juguetes estuvo bien chida esta hacía un juguetes muy padres la del sumacher y mira este guasón el robin de batman ah mira Weapon X tan chido verdad que esta se parece a la la bombita que suelta el batimóvil de la serie animada la que me vendió pero no no es la misma ¿Quieres policía? y ahí tiene la Ras Al Ghul pero completito ese es muy común pero salga con todo o sea no es difícil pero 350 y trae todo mira y ve acá del señor de los anillos los de estos ogros ¿qué pasó? ¿eh? ah este ah ya está muy padre pero pues ya esta no es la escala de los de Toivis mira el árbol este como dice aquí que es 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 el otro que es aquí que es y 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 para un gusto con este fácil agarras y haces al hardback te queda chido con este y por 30 pesos este ya está muy escaso está bien y y y y y está bien cuidadita eh y 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 me gusta un buen y y y aunque no se les quitaba la ropa porque pues gran bootleg pero estaban chivas p y parece la que te digo se les traen sus imanes crean sus patinetas y se los daba en burger king y ahí van así los rocker power y y si los tenía todos pero sin las patinetas para comenzar los los ojo hay cuánto valdrá este este debe de ser como de bandai o quién sabe y ve este de acá se ven chidos no como monstruos este es chino pero es noventero este sí es bandai me gustan mucho pero no es una nueva colección los regañan si lo llegué a ver en el mercado así esto está chino sabe de qué es este artista es presente el siglo amigo cuando tienes y cuando dices perdón de las figuras de dragón estar con tipo va de los leyes pero con los dragones está bien chido lo mejor el tamaño no convence mucho pero está muy padre muy detallado 1.300 bar y agradecimiento regateamos no es el mundo perdido porque los del mundo perdido dicen sitio ve por islas horna pero estos venían en las cajitas de marinela regalaban y cuando era niño este me lo compré creo que en 10 pesos 80 no se me hace tanto por la inflación y el no se me hace tanto por la inflación y la que se me hace tanto por la inflación y el en todas las redes sociales tiene el mismo nombre y la pueden encontrar, le pueden mandar a su página y pues bueno, vengan a esta igual, ella va a estar aquí con nosotros ¿tú ya has citado la atención es más? a mí no me tocaron tampoco a mí, al que le han de haber tocado es a Dani porque son del 93 ellos somos del 94 mira que padre ella era un público, era el público aunque yo ando buscando que nunca se me echan, ah no, aquí están mira, esos chicles que están ahí en la mesa ah, estaban chidos los que me gustaban, no creo que tengan son los de Dragon Ball Z que te venían con una tarjetita de Dragon Ball Z, no, esos eran una joya estaba precioso porque ahí estabas tragándote tu chicle y disfrutando tu tarjeta creo que fueron de las últimas ediciones de este chicle ¿no? ya no me acuerdo que hayan han salido mal Sofía ¿los puedes apelar a estos? ya, perdón ¿en la ventita? ¿los pensaron que hicieron en bolsita chiquita de dos? ¿no? ¿o uno? no sé cuántos trajes la Isa González antes de ser operada bueno, pues pueden venir a su estar ella se llama su tía mi cura clava ok ella viene con a ver porque no alcanza a grabar trae ilustraciones esos a mí no me tocaron a mí tampoco ¿el de ser de la leche de Dani, no? no, son del 97 los vacíos así los recuerdo pero no me acuerdo del producto también lo clava en el chicle en el Instagram parece o sea, entonces todo esto es colección de ustedes ¿cuáles son las cuantas cajas? ¿creen que vienen de todas las fracas? como 3.000 porque atrás hay cajas llenas de dulces es que no nos dieron más espacio entonces no se pudo exhibir más ¿cuáles son las cuantas? yo creo que ese de ahí, mira son de 1921 más o menos sí agárralo si quieres es que me da miedo es que me da miedo sí, te ven súper, súper fíjate el número de teléfono nada más traía creo que 5 dígitos o 6 sí, es lo que estoy viendo igual las cajitas de frutas son chidas como unas bolas de como plástico y tú empezaste la colección yo y el otro chavo del otro lado ¿sos familia? no, somos amigos así nos hicimos amigos porque nosotros juntábamos dulces y ahora ahí ajá entre nosotros fuimos armando la colección y normalmente vamos a otros estados a buscar en las tiendas viejas de otros estados es donde normalmente conseguimos wow están muy muy padres esta colección de verdad me acuerdo te desbloquean un montón de recuerdos gracias no había visto catatiles les perdizos igual si quieren ver video de las demás cosas esa es nuestra red social por si quieren ah claro muchas gracias 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 así como es para disfrutar de todos los estados que se pueden buscar en ellos aquí está de todos los estados y los que les llaman la atención por poder tener los campos de los estados sociales y pues el que le llaman está aquí para las fotos está increíble y su personaje la verdad entonces aquí los esperamos a los que le llaman de los que le llaman de los que le llaman gracias 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 así como estos como los kits de acero G.I. Joe pero no se ha visto como que pero están bien bonitos son figuras muy bonitas mira ve esa lancha de allá y abajo el libro de la empresa sobre el figurato qué chido ¿no? la torcoguita mira perdón es que el torero fíjate qué padre mira como el cuartel general ¿cómo sabes que no se escucha si no lo estás oyendo? mira los cocodrilos bueno buenas tardes somos el grupo de KID Acero Coleccionistas estamos conformados desde el 2015 somos aproximadamente 11 compañeros que se dedican al KID Acero resultó que por hacer el destino nos juntamos en el monumento a la revolución en el café en las Adelitas y ahí compartimos nuestras colecciones ¿no? entonces lo que hacemos es que por ejemplo decimos el mar y todas las colecciones que tenemos sobre el mar lo llevamos a veces sobre el aire sobre el aire defendiendo ¿no? y ahí conformamos la colección de KID Acero esta colección de juguetes fue producida en Zipsa con permiso de licencia de Mattel y se comercializó en México en 1974 a 1986 ¿sí? donde truena la compañía Zipsa ¿sí? entonces son varias etapas las que se desarrollan aquí ahora es muy interesante porque por ejemplo el Docton la pieza que tenemos aquí adentro del Super Cobra ¿sí? esa pieza solamente se produjo aquí en México es la única pieza que se produjo aquí en México el Hombre Invisible también se produjo aquí en México ¿sí? Garfio también se produjo solamente aquí en México ¿y quién es Garfio? Garfio es el ahorita te consigo la figura de Garfio ¿sí? que es el malo del ¿no? porque el KID Acero estaba dividido en tres el Hombre Biónico el Brazo Bala el sí el Brazo Bala el KID Brazo Bala o este y el Hombre Invisible aquí tenemos las portadas que salió de Editorial Novara de 1979 sacaron son los primeros números ahorita los voy a recorrer para acá son los primeros números de las revistas que las sacaron para proporcionar la figura de KID Acero ¿sí? entonces ellos integraban el famoso este grupo Lobo ¿sí? el Invisible KID Acero al principio y el Biónico son los principales estas estas son de 1976 las revistas quedan más pequeñas pero aquí están por eso las tenemos integradas y ellos reforzaron la idea para vender el muñeco para que tú tuvieras las aventuras de estas son 36 números 37 números y 37 números nada ¿y esas eran entregas mensuales? eran entregas semanales eran semanales sí semanales ahorita te voy a mostrar un ejemplar que traigo no porque estas ya las amplié ahorita para que veas el tamaño real de las de las colecciones sí todos los dibujantes son totalmente mexicanos de hecho hace rato vino a las 12 vino el que hacía los guiones los guiones de todas las revistas ¿sí? que se llama José Eduardo Rodríguez él era el que hacía los guiones de todas las revistas ¿sí? que él fue el digamos el sucesor de Pedro Zapial que era el que hacía Chanok la revista Chanok entonces es mucho más antiguo pero sí ahorita te muestro las dejanme traer este gracias esta es la publicidad esta es la publicidad de Zipsa que salió en 1974 aquí en México tenemos que recordar que ellos tenían la participación la licencia de Mattel Mattel salió en 1971 por eso en la en la contra de la figura aquí lo podemos apreciar dice dice este no dice Mattel 1971 por eso hay una equivocación porque la mayoría de la gente cree que la figura salió en el 71 pero no la licencia es la que sale en el 71 y en México se empieza a comercializar en 1974 pero aquí en el molde le ponían encima a México ¿no? o sea el molde original tenía aquí bueno ahora sí no sé si lo hacían en Estados Unidos o sí en Estados Unidos esa es la filial o sea la principal pero esto está como sobrepuesto ¿no? lo de México sí lo que pasa es que esto lo produjeron en México a partir del 74 entonces los primeros salen con Mattel después salen esos que ya dice México y hay otros que dicen Portugal eso será para el mercado europeo pero estaban producidos aquí en México por Cips y hay unos más raros todavía y hay unos más raros todavía que no traen marca déjame ver si traigo alguno hay unos que no tienen marca que yo tengo de la colección pero ahorita no traigo porque además me metí a la cuestión de esos pequeños que traje del safari entonces esos son todavía más difíciles son más raros porque los usaban los promotores o los vendedores de Cipsa que ni siquiera tenían marca sino que salían para ofrecer el producto los llevaban y no tenían marca es un dato bastante interesante y mira aquí tengo el mira aquí está Antonio Santillán si él muere en el 9 del 1 del 2021 apenas él es el creador el dibujante de todas las revistas de Queda Cedo Editorial Novato entonces yo desgraciadamente lo traté de encontrar para entrevistarlo pero no me fue posible localizarlo ya estaba muy enfermo y desgraciadamente no lo pude entrevistar una lástima porque toda la experiencia y toda la la creatividad pues se fueron ahí pero sin embargo tuve la posibilidad de hablar con Eduardo que digo que estuvo ahí que él era el guionista todavía sobrevive el dibujante del hombre invisible mira Rodolfo Pérez García es mejor conocido como Pegaso él es el dibujante ya muy buen amigo también que dibujaba el hombre invisible y que él todavía vive y estas son las revistas originales mira el tamaño ahorita si quieres las saco si puedes sacarlas nada que ver con las bueno esa está ampliada pero te digo que estas son las revistas y todas estaban dibujadas aquí en México por mexicanos y realizados los guiones y la este mira los guiones y la y todas eran totalmente hechas por ellos esta está dibujada por Santillán si entonces Antonio Santillán mira aquí está su crédito si que es el que te mostré el que lamentablemente falleció y todas las y todo el texto la historia es de José Eduardo Rodríguez si que él hacía todas las entonces te digo ese es el hombre biónico si esta es la de Kira Cero también no que es parte de ese es el número uno si digo yo afortunadamente tengo todas me he dado a la a la tarea de conseguirles y ya tengo todas las colecciones de las 37 36 y 37 me costó mucho trabajo pero este mira y estas las tengo repetidas porque desgraciadamente pues no salen deterioradas pero este te digo así está la y Eduardo este curiosamente su pseudónimo es este consigliere de Cicerone así se firmaba no se firmaba como José Eduardo sino este sino como consigliere de Cicerone si su pseudónimo así es mira entonces te digo pero ve la este la la energía que le metían y la creatividad en cuanto a la historia propiamente de la de la publicación es fantástica solamente aquí en México se pusieran este tipo de cosas entonces te digo vale mucho vale mucho la pena no y de aquí parten porque originalmente primero salieron estas como historias del deporte donde los tres héroes el Kira Cero El Hombre Invisible y El Breazo Biónico entran y los tres interactuaban en la misma revista si pero se Editorial Novaro se dio cuenta que era tanto el éxito que los dividió por personajes y por eso se fue la revista separada estas son de 1976 si después de si 76 y esta porque el dinero tiene que ver porque la figura sale a la venta en 1974 esta sale en 1976 y lo fuerte fue en 1979 cuando lanzaron ya las dos para reforzar la figura de Kira Cero si así es y por ejemplo el Super Cobra completo y en buen estado cuanto vale bueno mira un Super Cobra completo y en buen estado si te debe de estar valiendo fácilmente arriba de los 15 mil o sea el puro el vehículo si la figura la figura bien cuidada y todo debe de estar arriba de los 8 o 9 mil que afortunadamente todavía se encuentra si que todavía se dieron en contra porque aparte hay que recordar que Cipsa lo que hacía es que sacaba su producción y los remanentes lo regresaban y luego lo destruyen entonces de repente por ahí quedaron algunos yo tenía esa duda justamente de que que pasaba cuando un juguete se quedaba porque pues no creo que todo se vendiera que pasaba cuando cuando se quedaban entonces los destruían ellos si si volvían a fundir el plástico y sacaban nuevas ediciones o sea reciclaban el material porque evidentemente aunque era somos país petrolero el este si llevaba un costo no ahora fíjate que el vino interesante que se me hace Big Jim es el juguete el fundamental que sale que sale te digo de el este este es el juguete de 1971 si aquí está mira 1971 71 Mattel si en ese California en Estados Unidos de aquí sale la figura si en México llega en el 74 si como que ir a cero se cambian ya el este como que es esta la de Cipsa no la este la imagen pero fíjate que en cuanto al plástico es muy superior el mexicano que el norteamericano si porque los brazos cambian mucho de color si el mexicano ves que tiene el mismo color de carne de los brazos o sea no tiene mucho y si no hay variación y en el Big Jim regularmente salen hacia amarillo y luego hacen una reacción con el plástico entre el entre el plástico si ahorita te lo paso y se pegan los brazos wow mira esto es un Big Jim si entonces y se ve la diferencia se ve la diferencia si que luego de repente mira el tipo de cara es un poquito más tosca la de Big Jim y ahorita te voy a enseñar un mexicano a un Big Jim y se ve mucho lo diferente a mi algo que me encantó fueron los jeeps creo que fue lo que me llamó mucho la atención bueno las camionetas las chips claro que bonitos están mira este es un Big Jim totalmente este original no original norteamericano pero ve el tipo ve la cara más tosca el tipo de de plástico si como si trajera una playerita así es totalmente diferente y todos estos dioramas los armaron ustedes me imagino pero mira ve esos y le quiero preguntar ahorita este si es original el malacate le dicen los españoles malacate o switch los americanos wow pero mira sus dioramas que bonitos le quedan y allá también tienen vaqueros mira así se ve ligeramente el cambio del color este es el mexicano y este es el americano y los brazos y los brazos y de hecho te digo en el mexicano que es más delgado incluso es como más moreno luego luego se alcanza a ver el plástico esto es un víctimo le quería preguntar ah ya de los dioramas si perdón este no si me gustó mucho como montó sus dioramas todo lo de del follaje y todo pero me llamó mucho la atención esa parte donde tiene el malacate donde puso al este aquí de acero si ahí este malacate es original o usted se lo no es original así venía así venía la camión pero si pues lo que pasa es que el problema yo creo que ha cambiado mucho primero si no este no fíjate que si cambia mucho lo que pasa es que yo creo que toda la época de digamos de los 70 que fue la que la Zipsa Lily Lady Plastimarks en sueño eran jugueteras que había muchísimos ingenieros atrás había mucho decorador o sea había mucha gente atrás de cada figura la confección de la ropa y todo entonces cuando salían al mercado había un trabajo bastante amplio que eso por eso ves que los juguetes de antes estaban mucho más detallados simplemente el tipo de plástico ahorita te voy a traer ese ahorita que se mueva ese simio que chilen ahí ese es de Plastimarks ahorita lo ahorita lo jaló pero ese tipo de plástico es un tipo como de baquelita ahorita déjame traer el tipo de plástico velo es totalmente como de baquelita velo y ve el acabado y todo lo que es la cara mira que tiene la marca de Plastimarks totalmente mexicana ve nada más y todo esto era pintado a mano entonces obviamente el trabajo tú ves y ves la calidad del plástico que te digo que pareciera baquelita aunque es un molde todo queda perfectamente hecho y yo creo que eso es lo más interesante de la parte del coleccionismo o sea no nada más comprar por comprar sino reconocer el material ubicarlos en su periodo histórico saber que es lo que estás coleccionando y a partir de eso y estos son totalmente mexicanos que nuestra línea es totalmente mexicana sí entonces aunque es de base norteamericana pero todo eso es hecho en México sí por eso ves la camioneta todas las camionetas son hechas en México el helicóptero que está allá que luego lograban está hecho en México igual el el supercobra todos esos son hechos en México entonces el tipo de material sí es muy superior obviamente pues éramos país petrolero ¿no? sí de alguna manera yo corre también para que tenga más frescura trata de hacer algo más este más creativo pues para que sea más atractivo ¿no? para el que llega y lo ve y se interesan más y se preguntan y todo eso ¿no? un poco de trabajo pero pues totalmente es lo que nos gusta ¿no? sí claro y eso sería qué bueno pasó porque se incentiva el coleccionismo ¿no? que desgraciadamente te digo muchas cosas se ha perdido pero poco a poco se va se va retomando eso ¿usted cómo lo podemos encontrar o cómo lo conocemos? aquí estamos como Octavio mira este es mi nombre ¿tiene alguna red social o algo? sí estamos como grupo de Kid Acero o coleccionistas ahorita está la parte la parte aquí están el bueno me dan con cifre aquí es mi amor 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 me朋友 mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!